Esto está bueno sin chozas, nosotros tendremos que poner nuestras casas aquí, nuestras oficinas, todo, necesito limpio todo, además he oído que la cordillera oriental de estos andes está llena de petróleo, claro, no sabía usted, a buen tiempo que ya tenemos firmado el contrato, aquí tenemos petróleo, haremos un buen negocio y todos tendremos nuestra parte, que se desaloje a los indios. Cayeron sobre los primeros huasipungos, con voracidad de gallinazos, los señores gringos, hasta dejar las chozas en huesos. ¡Vayan, breves saliendo! Aquí vamos a empezar los trabajos. Por aquí no sacas, pues, este que mi huasipungo hizo, es de tiempo de patrón grande meso, entonces, ¿dónde vamos pues a cainar a mí? ¡Pues vayan al monte! Allá no necesitamos esos terrenos. No, por favor, patroncito, mi mujer, esos guaguas, mi taitimbalo, no tenemos a dónde ir. ¡Que se vayan, carajo! Entre tanto, Andrés, en su huasipungo, planificaba junto con otros indios, una sublevación en contra de los hombres que querían arrebatarle su huasipungo, el único lugar que consideraba suyo y su único refugio. ¡Nos pueden humillar! ¡Nos pueden pisotear! ¡Pero nunca nos quitarán nuestro huasipungo! ¡Lucharemos hasta la muerte! ¡Nyukanchi huasipungo! ¡Carajo! ¡Ahí están! ¡Matémoslos! ¡Querías quitarnos, mi nyu kanchi huasipungo! ¡Muéran pendejos! ¡Tomen, tomen pendejos! ¡Muéran brutos animales! ¡No, por favor! ¡Nosotros solo cumplimos órdenes! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aura, que mueve, pues, carajo! ¡Ocumbre! ¡Lucharemos, carajo! ¡Lucharemos, carajo! ¡Lucharemos, carajo! ¡Lucharemos, guaguasipungo! ¡Lucharemos, guaguasipungo! ¡Carajo! Los indios mataron a todos los hombres que intentaban desalojarlos. Alfonso Pereira, junto con Mr. Chapi, huyeron a Quito, pero enviaron a 300 soldados que arrasaron con el pueblo. Por aquí, te quites, contámonos. ¡Cállate, carajo! ¡Tienes que ser valiente! Si tenemos que morirnos, moriremos por nuestro guaguasipungo. ¡Sé valiente! Aplastado por la desesperación, el chiliquinga lanza un carajo. Coge el guagua bajo el brazo y poniéndose en el umbral de la puerta, cerrando los ojos, apretando al hijo bajo el sobaco, con grito que se clava más hondo que las balas. Las guaguas mueren en el regazo de las madres. Las indias mueren en el regazo de los alaridos infantiles. El suelo quedó teñido de sangre indígena, y por muchos días se pudo escuchar a lejos solo un eco que decía ¡Niucanchi, huasipungo! ¡Carajo! ¡Niucanchi, huasipungo! ¡Niucanchi, huasipungo! ¡Niucanchi, huasipungo! ¡Niucanchi, huasipungo! ¡Niucanchi, huasipungo! ¡Niucanchi, huasipungo! Alfonso, Efraín Yukilema, cura, Fabián Guzñay, Andrés, Diego Yungán, Kushi, Karina Chimbolema, Blanca, Alexandra Coro, hijo, Amaury Yukilema, Ingeniero, Wilson Yungán, Mister Chapi, William Yungán, Cabascango, Luis Miguel Socorri, Narrador, Pablo Uvidia Calderón, Producción Literaria, Diego Yungán, Proyecto Literario, para la Universidad Nacional de Chimborazo, Guión Literario, Diego Yungán, Producción y Masterización, Diego Yungán, Puede comprarme alforino No puedes comprar en su. S. 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 Gracias.